Una gran sorpresa durante su presentación en la Feria del Caballo, en un palenque de Texcoco, en México. Hasta allá llegó nada menos que su hermano Juan Rivera. Y aunque Juan no cantó con Lupillo, con su presencia en el show le demostró todo su apoyo. Y que atrás han quedado, pues, las rencillas de hermanos. Ahí andaba mi carnal, andaba promocionando por acá por estos rumbos y ahí cayó ahí. Claro, qué buen encuentro, ¿no? Finalmente. A todo dar, estamos bien, gracias. ¿Desde hace cuánto, Lupillo? Porque nos da gusto, porque siempre han sido bien unidos ustedes. Estamos todos muy contentos, estamos muy contentos de que todo siga bien y ahí le estamos echando ganas poco a poco. Se va reuniendo la familia poco a poco, nuevamente, Lupillo. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Cómo fue el momento, Lupillo, del reencuentro? ¿Por qué subiste pronto? En esa reconciliación. Todo bien, todo bien, todo bien. Una plática muy amena, una plática de dos caballeros y, pues, muy amena, muy directa, como debe de ser. Bueno, ahí lo escucharon, Lupillo Rivera, bastante parco, bastante escueto, sin querer comprometerse mucho. Eso lo dice todo, así que al buen entendedor, pocas palabras bastan. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.